En las reuniones con diferentes actores políticos del Estado, el alcalde de Saltillo dijo que su intención y la de su partido es sumar. Lo anterior en referencia a las fotografías donde aparece el Edil con Raúl Cifuentes Guerrero y Armando Guadiana Tijerina, entre otros. Hay suma, hay suma definitivamente. Como Acción Nacional siempre hemos dicho que quien le quiera participar estará abierto a Acción Nacional, inclusive para, como pasó con mi caso, que no estaba, no era miembro de Acción Nacional, pero como quiera me invitaron. Igual estaremos invitando a, sea un Raúl Cifuentes o sea un Armando Guadiana. Aquí lo que necesitamos es quién la población lo ve como un mejor candidato y definitivamente es sumar. Entonces yo creo que si llegara a suceder algo de esto tendríamos que ver cómo le hacen, por ejemplo, en Europa. En Europa tienen que sumar entre varios partidos, inclusive con diferentes ideologías, pero entonces hablan de cómo van a llevar a cabo el gobierno de ese periodo que les corresponde y de esa manera hay una suma y se llega a obtener una mayoría. Comentó que no se baja del carro en sus aspiraciones políticas por buscar la candidatura de su partido a la gobernatura del Estado. No dio importancia a las encuestas donde sale abajo en la preferencia ciudadana. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó Enrique Hurtado.